¿Qué tal Juan? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. El tema que acapara las portadas del país es sin lugar a dudas el tema de Valdivieso con el jugador ecuatoriano. Según Valdivieso dice que nunca lo quiso, ni en su equipo, y que es un jugador que era irresponsable, que llegaba tarde. Aquí contamos la historia del ponchillo. Y que supuestamente este señor hubiera llegado, que se llevó en estado poco competente. Pero le voy a mostrar yo. O sea, no puede ser tan hipócrita. Mirá cómo se abrazan. Después que hace un gol, el ecuatoriano. Esto ocurrió en el alto. Gol del ecuatoriano a Real Tomayapo. Mirá. Ahí está. Ahí está. ¡Marca el ecuatoriano! Y mira por dónde va. Mirá, dice que los jugadores no lo quieren nadie, que le dicen hueso plástico, porque ni los perros lo quieren, dice. Ya. Y hace el gol. Va al banco de suplentes. Salen todos los suplentes a abrazarlo. Pero mirá la de Valdíaz. Mirá. Cómo lo abraza. Le toma la nuca. Mirá vos. Si eso no es amor. Entonces después no podés decir que nunca lo quisiste. ¿Cómo interpreta usted ese gesto? Mirá. Le agarra la nuca a papi y vení. El oso se incorpora un tanto para quedar pelo a pelo. ¿Viste? ¿Qué tú ves? Menos mal que todo no son rusos. Los rusos vos sabés que le pegan unos besos, ya te digo, con lengua. Sí, es verdad. No tienen problemas los rusos, ¿no? Antes era yo. Ahora último no he visto cómo se saludan los rusos. Por ahí tengo algo de los rusos. Después te voy a mostrar. Pero si no... Eso demuestra que alguien miente, ¿no? Si el tipo era tan malo, después salen a decir que el tipo era malo... Mirá, ahí, más cerquita. Ahí viene. Ven, ven, Julio. Mira cómo lo tomo de atrás. Algo ahora ha pasado, ¿no? Se han quebrado. ¿Tú te acuerdas de ese bolero, de ese vals que dice ódiame? Por piedad, yo te lo pido. En determinado momento dice, tan solo se odia a los queridos, ¿no? Sí. O sea, para odiar antes hay que querer, dice, ¿no? Por lo menos. Hay que haber querido a alguien. Aquí era la época en la que se querían. En la que estaban enamorados los rusos. Claro, ahí se querían y bueno, ahora ya está, pues viene el otro, ¿no? Cierto. Hoy la hipocresía es tan grande, ¿no? Ah, bueno. Bueno. Por ahí va la cosa. Mira, cualquiera se hace la burla de Wisterman. Cualquiera. El pobre Wisterman. Vamos a ver este youtuber español, que es conocidísimo. Ayer lo hemos agarrado para, ¿no? Ya. En la radio y lo demás. ¿Qué dijo? No, no, no. Escucha, este se hace la burla de Wisterman. A ver. Wisterman. C, Chile. Bolivia. A México. México. Además, es que me comparas el Pumas con el Walter Mann y hay diferencias, sí. Wisterman. C, Chile. Bolivia. ¿Qué ves? ¿Qué ves? A México. México. Además, es que me comparas el Pumas con el Walter Mann y hay diferencias, sí. Wisterman. C, Chile. Bolivia. ¿Qué ves? A México. México. Además, es que me comparas el Pumas con el Walter Mann y hay diferencias, sí. ¿Eh? Interesante. Lo que pasa es que este señor es un youtuber famoso, que es amigo de los futbolistas, entonces le hace muchas entrevistas, qué sé yo, a los grandes futbolistas. Porque él no tiene el problema que pudiéramos tener nosotros, que tenemos que observar los partidos y determinar de qué manera los jugadores juegan bien o juegan mal al fútbol. Es lo mismo, aquí viene un futbolista, usted no le va a decir, mira, vos tenés un problema acá, ¿no? O sea, le busca el lado bueno a la cosa. Absolutamente. O viene un presidente de un club y usted le da el lado bueno. En cambio, con nosotros no quieren venir, porque les vamos a preguntar cosas que les desagradan. Este señor hace más o menos eso. Y bueno, se ponen, qué sé yo, escudo. Nosotros nos hemos hecho la burla de la noche en la radio, ¿no? ¿Del español? Pero claro, porque sí, ¿acaso él no va a tener derecho a hacerse la burla de nosotros? De acuerdo. O sea, Waster Mann, a ver. También que anden mal los muchachos de Wister Mann, pero no da para tanto, ¿no? Cierto, se pasó. ¿Y es reciente este video? Sí, de la semana pasada. Ah, mira. Y es muy conocido este muchacho, yo la primera vez que lo veo. ¿Quién es más plata que usted? Ah, mira. Lo ven millones, lo siguen millones. Creo que esa es la movida, dedicarnos a eso. Porque es lo más simple, dice. Por ejemplo, a ver, hombre, tú me vas a poner todos los escudos y yo te voy a ir diciendo de qué equipo son. Esta es una trivia a la cual van a participar todos. A propósito le mando un saludo al taxista que nos estaba escuchando. Y eso no es mentira, es verdad. Estaba escuchando el programa, ¿ya? Entonces tú vas poniendo los escudos y yo los voy adivinando. Ese es el circo. Nada. O sea, producción cero. No, no. Debe tener cuatro, sí, muchachos, que están todo el día pensando cuáles son las cosas que hay que hablar para llamar la atención. De acuerdo. Si hoy día está de moda, hay un montón de chicas y chicos que te hacen esos tiktokers, ¿no? Sí. Que te hacen los contenidos, qué sé yo, que te preparan cosas. A ver, las cosas más inauditas o ridículas que tú haberte imaginado, ellos te lo hacen. Y la gente que está ávida de contenido los engancha. Yo me refería más al tema de producción, digamos, ¿no? Cámaras, escenografías, luces, ese tipo de cosas, nada. Es un celular, una computadorita y creatividad. A ver, ahí están los escudos del... A ver, el tipo parte así. ¡Dale! ¡Dale! ¡Hombre! Pues ya, a ver, ¿a qué equipo pertenece este escudo? Villarreal. No, no, hombre, no, hombre. ¿Tú qué dices? Villarreal. No, 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 mentira. Ese es el equipo de los manzaneros del Chapare. ¡No! Sí. A ver, mostralo qué le acerté. El Cádiz. No, 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 ese no es el Cádiz. Ese es el Destroyer de Santa Cruz. Cádiz. O sea, no, es que en eso consiste. Mientras más te equivocas y mientras más... Te burlas. Claro. Eres irónico. Claro. ¿A qué pertenece ese equipo? Mira, ya la Cruz seguramente el último se murió la semana pasada y se llevó la pelota. El color celeste me hace acuerdo del Marce, el que lo maman siempre. ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo se llama ese equipo? ¿Usted qué sabe? Bolívar. Claro. Me estás mamando, gringo. Algo más o menos así es. Gracias, señor director. Entonces, le van colocando los escudos y el tiempo va a... ¿Subió el rating en estos segundos que hicimos? ¿Subió? ¿Quiere que subir? ¿Subió? Vamos, dale. Más escudos. No, tiene que ser así. Entonces hay que inventarse una pomada de esas. Ya nosotros... Y hay que salir en Twitch. ¿Twitch? Entonces la noche vamos a salir en Twitch con la radio. Anoche empezó a subir. Empezamos con este loquerío. Y empezó... Y sube. Y la gente se anota. Se engancha. Mira. ¿Ves? Ya está. Es realmente simpático. Y nosotros aquí pensando cómo analizar la cuadratura del círculo. Imagínate. No va por ahí. Del círculo de periodistas. No va por ahí la cosa. Entonces la gente se engancha. Te empieza a decir una cosa, te dice la otra. Y ya vamos. Más o menos por allí. ¿Va? Pero algún rato hay que hacerlo un poquito más ordenado. Yo les agradezco a la gente que nos ha puesto esto. Esto no estaba preparado. Pues hombre. Claro. No está claro. Pero al español ese le va pero bárbaro. Mira. Increíble. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. ¿Te imaginas? Yo busco los escudos y vos cantás de vez en cuando. Sarsinos somos ricos. Rompemos todo. Sí. Dale. Claro. Dale. Vamos. Vamos. Hacemos la guerra al español. Ya. Bonos por objetivo al futbolista que jugaría gratis. Mira lo que decía Saucedo antes de cobrar los 30.000 dólares que le dieron a cada futbolista antes de ir a la Copa América. O sea, lo único que tratan de hacer es dañar al futbolista aquí. En ningún momento se ha pedido esa cantidad de plata. Yo personalmente estoy muy orgulloso de estar aquí en la selección. Y si me toca ir gratis voy. O sea, lo único que les pido es que dejen de dañar al futbolista y se enfoquen en apoyarnos. La gente cree que nosotros venimos por plata, que nosotros lo único que nos importa es la plata. Esa es una mentira. O sea, lo único que les digo es que dejen de hablar de estupideza. Y cada periodista que no tiene idea de fútbol, que lo único que hace es dañar al fútbol. Yo quiero decirles que nosotros estamos aquí comprometidos con el país. Personalmente lo único que quiero es jugar contra Francia, demostrar que el jugador boliviano puede y que el pueblo boliviano se sienta orgulloso de nosotros también. Seguro, seguro. Aparte te escriben, cada estúpido te escriben en redes sociales y en todos lados. Que no tiene idea de lo que pasa aquí adentro y te molesta porque tu familia también se siente mal de que te traten de esa manera. ¿No hay reunión entonces con la dirigencia? No, no, no hay ninguna reunión. O sea, no nos hemos reunido nunca. Yo, la verdad que muy pocas veces he tenido la chance de charlar con el presidente de la federación. No sé cuándo será la reunión. Lo único que les digo es que dejen de hablar estupideces y que vengan a apoyar. Por eso yo le eché el mote a este del patriota. Claro. Porque hermano, vos sabés que pasaron unos días y cobraron 30 mil dólares por ir a jugar la última Copa América. Cada uno. ¿Cada uno? Porque apareció tu amigo Real después de la concentración, les iban a dar 20. Y dijo, no, que les habían dado 3 millones a la federación y que esa plata se la daban porque los futbolistas bolivianos eran los buenos que generaban todo esto. Entonces, yo me recuerdo, yo lo puedo contar, ahora Salinas se murió. Entonces me llama Salinas por teléfono a mí el sábado a mi casa. Bueno, estoy el sábado en casa. Pero no tenía el teléfono a mano. Yo lo pongo por ahí. ¿Quién te va a llamar el sábado a casa? No, nadie. Entonces, después los miro el teléfono en la tarde, tarde o noche. Y le devuelvo la llamada. Le digo, sí, don César, ¿qué se lo ofrece? Ese era el trato con él, don César, a pesar de que era más joven que yo. Pues tampoco nunca me ha gustado decir, tutear a la gente. De acuerdo. Entonces, así, dígame, ¿en qué se lo ofrece? Entonces me dice él, tengo un problema, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo? Pueden decir que es un buchón, ya no lo van a ir a buscar, además lo pueden ir a buscar al cementerio. Entonces él me dice, mira, Bejarano, que era el de Diestrongues, y había otro más en Diestrongues, que no era loco así. ¿Ah? Marvin Bejarano. Sí. Marvin Bejarano y otro más me han avisado que no quieren los 20.000 y que se quieren reunir con nosotros. Y me han citado una reunión para el martes, porque si no, no van a ir a jugar a la Copa América, si no les doy 40.000 dólares. Por nunca. Ellos querían dividirse un millón y medio de dólares, de los tres supuestos que había dado la Confederación. Entonces me dice, dame la mano, me dice, a mí me parece, a mí también me parece que es un demasía. Es más, pagar por algo que ellos no habían conseguido como objetivo. Absolutamente, ni siquiera habían empezado el primer partido. Claro. Entonces, en todos los otros países, ¿qué es lo que hacen? Les dicen, perfecto, pasemos la primera fase y les voy a dar dos millones de dólares. Pero ya tienen uno, más uno del otro lado, pero por lo menos que jueguen por algo. ¿No? Bueno, ¿cómo se llama el otro? Pero bueno, yo le dejé el teléfono por ahí, me olvidé. Y vuelvo el lunes a hacer programa. Y me acuerdo. Estamos aquí. Y me acuerdo. Entonces me encolerizo. Y digo en la televisión, no puede ser que estos pararan, que eran 30 mil, no le han ganado a nadie. Y todo. Y me salen a dar con un fierro todos estos juegos. Y ahí dicen, no, que no. Que mi familia, a ver, vos llévales 30 mil dólares a tu familia, decir que no te van a abrazar. Aunque digan que vos sos un desastre, o no. ¿Cierto o no cierto? Sí, bueno, en mi caso sería diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, después te cuento. ¿30 mil no te gustaría? No me dejarían entrar a mi casa si llevo tanta plata. ¿Qué te ha pasado aquí? Bueno, llévalos de 5 en 5. ¿Para qué te va a hacer drama? Lo mismo. Entonces, que yo mentía. Y que era falso. Ya. El martes se reúne Salinas con los futbolistas. ¿Y? Y bueno, hay conferencia de prensa. Yo estaba esperando que Salinas diga, sí, nos hemos reunido con los futbolistas y hemos quedado en que les voy a dar 30 mil dólares a cada uno. Que era lo correcto, la verdad. ¿Vos sabés que sale Salinas? Sí. A decir que ha sido una reunión de camaradería, que ha sido bárbara la reunión y que nos hemos conocido. Mira vos. En directo le hemos metido nosotros. Te soltó la mano. Te soltó, te dejó solo. Está bien. Yo dije no. Me callé. ¿Qué ibas a hacer? Le metieron no sé cuántos goles a estos en la Copa América y salió Salinas. Esto no sirve para nada. Que si estos guachos lo único que les interesa es la plata, les hemos pagado 30 mil dólares. Listo. Se deschapó. Lindo. Volviste. ¿Otra vez? Otra vez, claro. Entonces, ese es el problema que genera la selección. Y a raíz de todas esas cosas, están hablando ahora que se va a quitar el bono. Por eso le hemos echado al patriota, ¿no? ¿El bono? Porque, a ver, disculpame. Con estos patriotas no ganamos una guerra nunca, papá. Porque si hay que pagarles a todos. Esto tiene que irse a la legión francesa. ¿Te acuerdas de la legión francesa, no? Sí, me acuerdo. Puros sicarios, pirateres y ramas anexas, ¿no? Entonces, no juegan nada, pero estos están buscando ir a la Copa América el próximo año. Son otros 30 mil, mínimo. Entonces, ahí es lo que la gente se enflauta a rato. Por lo menos nosotros, ¿no? De acuerdo. Y ellos ganan un bono de presentación de mil dólares de la selección. Y un bono de bolsillo de 20 dólares por día. Yo ayer lo llamé al presidente para preguntarle si era verdad que no le iban a dar más el bono. Me dijo que no. ¿Eso era falso? Que van a seguir dándoselo. Ya se lo dieron ahora que viajaron a Francia. Me imagino. De eso, me dijo no, eso es falso. Es mentira, yo nunca he dicho eso. Entonces, yo supongo que no le han dado. O que le dieron, no sé. El presidente va a llegar el jueves, dice. Va a estar en Santa Cruz y ahí seguramente vamos a tener la oportunidad de prestarle. Porque estaba en Italia y después está viniendo un tiempo que viaja mucho. Sí. Ya, y después tiene que ir a San Juan, a el reunión de la Comegola ahora. Entonces, yo creo que va a estar el lunes por aquí y le vamos a preguntar. Pero ellos te cobran mil dólares por partido. Entonces, imagínate el negocio para la selección. Le pagan 100 mil por el partido. ¿No es así? Llevan 30 futbolistas. 30 mil dólares. A mil por nuca. Más el cuerpo técnico que cobra doble. Y van 10. Ahí tienes 20. 50. 50. Más. Pasajes, hotel. Por eso. Más. Turística. Los 20 dólares por día. Ah, ahí está. Son 5 días. Son 100. Son 100. 100 multiplicado por 30. 30. Son 3 mil. Y el cuerpo técnico. Sí. Entonces, eso se va más o menos a 60. Pasajes de aquí a Santa Cruz. Porque allí concentran. Sí. Es otro montón de plata. Hotel en Santa Cruz. Hotel en Santa Cruz. Después. Pasaje Santa Cruz. No sé cómo fueron. Fueron a Francia. Fueron a Francia, a París. Bueno. Entonces, por lo menos tenés 2. 2 por 3 son 6. Le dieron 100. Y la selección ganó. Si les ha sobrado... Perdió. No. Han perdido. Que lo que diga es 15 mil dólares. Seguro. Sí. ¿Cuál es el negocio? Todo eso ha sido heredado de la anterior administración. Un contrato, ¿no? Que los condenaba a... Sí, pero ya el contrato se había terminado. Eso es lo curioso. O sea, ¿qué es? Yo me imagino que el presidente de la federación... ¿Qué es lo que trató de hacer? Trató de hacer que la selección tuviera un poco un partido internacional. Ahí salvaban. No. Yo creo que se hacían dos partidos. Sí. Este que se frustró con Túnez, ¿no? Que terminó siendo apabullada por Brasil. Sí. Eso eran nuestros, ¿no? Ahí entraba... Sí. A eso debíamos haber metido unos 5, ¿no? Sí. Es que se nos escapan siempre los malos. Es verdad. Entonces, ahí sí podía cuadrar. Pero creo que Túnez quería jugar gratis, ¿no? O sea, que Bolivia juegue gratis. Sí. Más o menos así. Claro. O sea, como están por aquí, haremos un amistoso. Claro. Aprovechemos, ¿no? Claro. Sí. Al único que le fue bien en el partido con Bolivia fue el que vendía a los panchos allá. ¿Lo vio usted? ¿Un carro que humejaba y jugaba en la selección? No, no vi eso. A los 15 minutos del primer tiempo dejó de humear. Mira. Y la otra era una sala, creo que era de masaje. Había una fila. ¿No se dio cuenta usted de la transmisión? No, 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 no. No vi. No vi esos detalles. No, la verdad que no. Yo estaba concentrado en el esquema táctico que planteaba Escobar. Ahora, disculpa. Bueno. ¿Me voy? Ya. Esta tarde transmiten, ¿no? ¿O cómo va la cosa? Sí, sí, sí. A la una y media. Bueno, entramos con el programa y después ya nos enganchamos. Van a transmitir Royal Party Always. Va a ir Lirica, el amigo de Valdivieso. Sí, con él, ¿no? ¿Dónde va a ir? Va a ir a Villa Ingenio. Pero sí. Claro, sí. No, está bien. No, no. Y si le pegan, pues sabés cómo sube esto, ¿no? Claro, no. ¿No? Sí, no. A propósito del TikTok que estábamos mirando allí. La gente, la cantidad de cosas que te hace para llamar la atención. Los vi hace un ratito allí porque tenemos una pantalla gigante nosotros allá. A ver si lo ponen un rato. Pero de verdad, entonces va a ir. Y bueno, Chamir, que ya lo conoces ya, que ya es parte aquí del programa. Cierto. Ese es nuestro comentarista, entonces. Buenísimo. Pura gente joven, ¿no? Está bien. Incluido yo. Obvio, sobre todo tú. Ya. ¿No lo quieres poner o no? ¿Lo tienes? A ver, un ratito. ¿De qué se trata? Porque esa es la onda. Ese es el contenido que hay que hacer ahora, gringo. A ver, vamos a ver. A ver si llegamos. No, yo creo que no. A ver si podemos. Los dos últimos jóvenes todavía. ¿Lo tienen o no? No lo tienen. Ahí va. Dale, dale. A ver, dale. Pinche, pinche. Mira, qué cosas, mira. Te enteraste que estas cosas que hay en tu casa sirven para exprimir limón y se llaman exprimidores. Yo tampoco sabía hasta hace poquito, pero si tú tampoco, quédate porque te voy a enseñar a usarlo correctamente. Mira, agarras o tomas tu exprimidor y esta parte, esta parte que ven, justo así, sirve para que se sostenga en el recipiente o en el vasco, en el contenedor que le vas a echar tu limón. Y esta otra parte que es el agarrador, el mango, como le quieras llamar, sirve para que lo tomes y no se te mueva el exprimidor para que sea más eficaz. Entonces agarras tu limón. Ah, ven estos hoyitos que ven aquí, por aquí pasa el zumo o el cubo de limón y esto sirve para que no caiga la semilla de limón a tu recipiente, a tu sopa maruchana, lo que sea, porque luego, o sea, ven, aquí se sostiene y se detienen las semillas de limón. Entonces yo creo que es su función inicial, pero está increíble. Entonces agarras tu limón, en mi caso, en mi caso siempre compramos los que no tienen semillas, entonces lo agarras. Millones y millones de seguidores y de reproducciones. Mira, la casera que me vende el jugo ese de lima, voy a firmarla un día de esto. Mata, hermano. No puedo creer. Sí, con todas esas cosas, una cantidad increíble de contenido. Increíble, increíble, sorprende. Sorprende. Sí. ¿Será que la gente no tiene que hacer? ¿Cuántos millones tiene de...? ¿Eh? Dos millones. De personas que vieron esto. Sí. Por ahí muchos de ellos se enteraron para qué sirve ese aparato, ¿no? Es muy probable, porque hay gente que vive... No, no, pero... Hay gente que cree que los limones crecen en el supermercado, ¿no? O que las papas crecen en los árboles. Por ejemplo. ¿Y hará uno eso? O que para ordeñar a la vaca te acercas y haces así con la cola, ¿no es cierto? Y empieza a salir la leche, ¿no? Hay gente que cree... Lo que sale por la cola es bosta. Sí, pues, pero se enteran ya cuando están en el intento de ordeñarla. Entonces, en fin. Hay de todo. ¿Qué vas a hacer? Esa es la nueva onda. Pero te voy a decir algo. Te voy a contar algo. Había un programa muy divertido, que era... Supuestamente era infantil, pero terminaban enganchándose todos con el programa. Era de la televisión española. ¿Qué hacían los tipos? Agarraban aparatos de los años 50, 60... Ya. Y les decían a los niños, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Les decían. Y los chiquitos ahí de 7, 8 años. Cualquier cosa, pues, ¿no? ¿Qué les mostraron? Por ejemplo, ahorita yo te traigo. Vamos a suponer. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué sé yo? Un Betamax, por ejemplo. Ya, no tienes idea. Un Betamax. Lo colocas acá, un Betamax, que lo vendrían por kilos, ¿no? Te debes acordar. Lo colocas acá. Carísimo. Y le pones a la niña. ¿Qué es esto? No, olvidate. Olvidate. En fin. Ese es un lindo segmento para hacer con los niños, ¿no? Sí. Para que vean. O un disco, por ejemplo. No, pero no necesitas niños que ponen los camarógrafos, Omar. Esto no tiene ni idea de muchas cosas. Sí. O los de allá, los que laburan al otro lado. ¿Sí? Sí. ¿Ni idea? No, a veces no tiene ni idea. Mira. Bueno, podemos hacer un desafío. A ver, ¿quién trae la cosa más insólita, más increíble de otros tiempos? Y que la gente adivine para qué sirve, ¿no? El abaco, por ejemplo, ¿no? Por no ir muy lejos. No es mala idea, ¿no? Sí, puede ser. Mira, aquí está. ¿Qué te muestra? Ah, mira el cassette. Claro, el cassette. ¿Te das cuenta? Yo tenía otra vez el cassette de grabación cuando transmitía yo fútbol por la radio. Bueno, sí lo transmitía. Mira, no sabes de qué lado se pone el cassette, ¿no? Ahí está, Chima. Opa, ya te digo. Claro. Mira, ahí está tu disco, hermano. Mira, mira, ¿te das cuenta? El nuevo éxito del gringo González. Mira, mira, mira. La vida sigue igual. Sí, no. Claro, eso es. Eso es más o menos. Qué bueno. ¿Eh? No sé si es la canción 3. Esa canción es la 1. Ay, Dios. Melquiades, pon la canción 3 de la cara B. Esa no le falla. Esa no. El compañero curso tuyo, este guacho. Sí, exacto. Listo. Ahí está. Enhorabuena, Melquiades. Cuando buscáis una calle, ¿cómo lo hacéis? Hombre, en el Google Maps, que es lo más fácil. Yo utilizo la guía. La guía te indica dónde está la calle. Tenéis que encontrar esta calle utilizando únicamente esta guía urbana. Listo. Madre mía. Ya está. ¿Dónde tenemos que dar? Y la gente consume todo esto. Eso es interesante. Eso me parece interesante, pero explicar cómo se exprime un limón ya me parece un poco. Bueno, vamos a ver cómo se exprime una lima, entonces. Un placer. Eso sí, me gusta más. Mañana le traigo todo lo que pasó en el estadio. Va a ganar hoy. No juegan en el alto, juegan en Santa Cruz. En Santa Cruz. Está lloviendo, te aviso de Santa Cruz. Sí, sí, sí. Fue hasta el tiempo. Es posible que el estadio no esté en condiciones. En principio se iba a jugar en Montero. Ajá, ajá. Y después, bueno, la gente de Royal Party quería llevarlos al Taguichi. Ya. Pero igual poca gente, ¿no? Royal Party. 351 hinchas tiene Royal Party. Son los empleados del parque ese que tiene el dueño. Mira. Y sin contar los contribuyentes de la iglesia. Porque ellos también tienen una iglesia. Ah, mira. Una iglesia evangélica tiene. Ah, no sabía eso. Sí. Sion, ¿no? Es el Sion. Es el grupo Sion, el que vende todo. Bueno, tiene iglesia, tiene parque, vende... Tierras. Lotes. Eso sí sé. Mira. Y su hobby es el fútbol, digamos. Su pasatiempo. La verdad que yo nunca fui a la iglesia de ellos. Estaba en el cine Florida antes. ¿Te acuerdas de Santa Cruz en la Cañoto? Sí, sí, sí. Ahí está la iglesia. Un día de esto, me meto de curiosidad. Un lindo cine, ¿no? Sí, sí. Bueno, como la mayoría de los cines, ¿no? Que terminaron convertidos en templos, ¿no? Iglesias, evangelios. La verdad, aquí pues... Aquí en La Paz es casi todos. Ya quedan pocos. El Tesla, el de más arriba también. Ahí están, Deja de Sufrir. ¿Te acuerdas de La Paz? Sí. En La Escala. En La Escala. En La Paz es el centro sinfónico. En La Escala. Está frente al Banco Central. Ese. Ahí daban las películas de Porcelo y Olmedo, ¿te acuerdas? No. En La Escala, el de más abajo, sí, venían ya películas... En El Tesla. Sí, hay buenas películas ahí. Ese que está en La Colón. El Moje Campero creo que es el único que aguanta. Aguanta y está... Y porque el otro cine que abajo es El Princesa, ¿te acuerdas? No. ¿Nunca fuiste? No. Te voy a decir algo. La Constitución me ampara. Nadie puede declarar en su contra, dice la Constitución. Está clarísimo. Me aferro a... ¿Y al cine Lebro tampoco fuiste? Al Lebro, sí. ¿Te acuerdas? ¿De cuál Lebro te acuerdas tú? ¿Del que estaba en la General San Ginés? La Constitución me protege. Frente a Princesa, pues. Sí. Frente a Princesa. Estaba a la Asamblea. Estaba a la Asamblea. Exactamente. Y todos los cines han desaparecido. De verdad. Sí, lamentablemente. Pero ahora están los mega, ¿no? Tal cual. Que no es lo mismo, ¿no? Esas salas grandes con el sonido. O en el segundo piso, ¿viste? Pues son chiquititos ahí. Chiquititos son los cines, ¿no? Pequeñitos. No sé. Bueno, en fin. Es de gustos, ¿no? Bueno, Juan. Muy gracias. Hasta luego. Te veo. Chao. Te sigo a la tarde. No se olviden. Escuchen. Vamos a inventar algo para... A ver, inventar algo de contenido. Muy bien. Ya estamos en eso.